La Asamblea Nacional canceló este miércoles la personería jurídica de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense y ordenó la creación de una nueva Cruz Roja que será administrada por el Ministerio de Salud. Los diputados orteguistas acusan a la Cruz Roja Nicaragüense de atender a los heridos provocados por la represión gubernamental en la rebelión cívica de 2018. La exposición de motivos del decreto de ley dicen textualmente, en los actos acontecidos en el año 2018 que atentaron contra la paz y la estabilidad de la nación, algunas filiales de esta asociación actuaron en contra de estos principios y de su acta constitutiva y estatutos, y la asociación misma transgredió las leyes del país al desatenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales. La Cruz Roja Nicaragüense es una organización sin fines de lucro, miembro de la Cruz Roja Internacional y Media Luna Roja. En un acto de venganza política, la Corte Suprema de Justicia suspendió de forma definitiva a Ionarqui Martínez, exdefensora de presos políticos, como abogada y notaria pública. El Poder Judicial, bajo el control de la dictadura, ordenó este martes que la Defensora de Derechos Humanos entregue sus títulos profesionales, los protocolos de su trabajo, el sello y carné, en un término de 24 horas, bajo apercibimiento de ley si no lo hace. En su resolución, los magistrados no explicaron las razones de la suspensión de Martínez, solo citaron los artículos de la Constitución Política y la Ley de Carrera Judicial que los faculta para tomar ese tipo de decisiones. Esta resolución se da casi una semana después que la Defensora de Derechos Humanos publicara en su cuenta de Twitter capturas de pantalla de los procesos arbitrarios ejecutados por el Poder Judicial, contra unas 57 personas detenidas y procesadas en menos de 24 horas. La Policía Nacional recolectó unos 85.1 millones de Córdobas en multas de tránsito durante los primeros tres meses de 2023, con lo que rompió su propio récord de 67.9 millones de Córdobas, establecido en el mismo periodo pero de 2021, según informes de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El aumento de las multas no se ha traducido en una baja en las cifras de accidentes de tránsito o de las muertes en las carreteras nacionales, que se mantienen desde hace dos años en un promedio de dos fallecidos por día. La Policía espera recaudar en 2023 unos 262 millones de Córdobas en multas de tránsito, cifra que alcanzará antes de finalizar el año, al tomar en cuenta el comportamiento de los años anteriores y la aceleración del primer trimestre. La Procuraduría General de la República ordenó la expropiación de más de 500.000 metros cuadrados o 77 manzanas de tierra de ocho propiedades ubicadas en Sabana Grande Sur, en Managua, para impulsar los programas populistas de viviendas Nuevas Victorias y Bismarck Martínez. La resolución de la Procuraduría General de la República establece que la Declaratoria de Utilidad Pública de los Terrenos Expropiados será a favor de la Alcaldía de Managua como entidad ejecutora de los programas de vivienda. Una fuente vinculada al negocio inmobiliario explicó a Confidencial que en el sector de Sabana Grande Sur, cada manzana de tierra puede tener un valor que oscile entre los 60.000 y los 100.000 dólares. Esto significa que el régimen deberá desembolsar aproximadamente 7.7 millones de dólares para indemnizar a todos los propietarios afectados por estas expropiaciones. El gobierno de Estados Unidos promulgó este miércoles una nueva norma que restringe el acceso al asilo en la frontera con México y sustituye al Título 42, una regla de la administración Trump que permitía las devoluciones en caliente de migrantes, amparándose en una posible expansión del coronavirus. La nueva norma califica como no aptos para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia Estados Unidos, explicaron funcionarios del gobierno estadounidense. Las personas calificadas como no aptas para solicitar asilo podrán ser deportadas, se les prohibirá la entrada a Estados Unidos durante cinco años y podrán enfrentar cargos penales si intentan entrar nuevamente al país, agregaron los funcionarios. Lea los detalles completos en Confidencial.digital. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.